Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches Gran Canaria, bienvenidas a este espacio, a su espacio, el espacio en personal, recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, como no, también a través de internet, www.canal3digital.es. Esta noche está con nosotros Don Carlos Pineda, amigo nuestro de esta casa, de Canal C Digital y analista político. Muy buenas noches, Don Carlos, bienvenido. Buenas noches María, es como siempre un auténtico verdadero placer estar aquí en Canal C Digital. Bien, esta semana llevamos arrastrando el tema de Bankia, una semana más. España se le está poniendo cara de Irlanda, porque Irlanda también estuvo en una situación delicada y tuvo que ser rescatada. El miedo a Bankia es el miedo a España y sobre todo si crees que la situación financiera está controlada por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Deben los responsables dar explicaciones ante el Congreso de los Diputados, ante los ahorradores, ante los inversionistas de Bankia, sobre todo en el baile de cifras que nos tienen un poco locos, que si 4.000, que si 19.000, que si 24.000 euros, para eso es un socavón, un socavón grandísimo, mayúsculo. Bueno, para explicar un problema de lo que ha pasado con Bankia, ¿no? Y cuando hablas de los responsables hay que ver cuáles son los responsables verdaderos. Tendríamos que ir más atrás, o sea, no hablar de Rodrigo Rato ni el expresidente de determinados bancos, sino más atrás, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? El problema importante que tiene la banca española, la banca española se encontró dentro de una burbuja inmobiliaria, donde apostaron al sector del ladrillo de una manera muy, pero que es muy importante, olvidándose de otros sectores a lo mejor fundamentales y estratégicos, como pueden ser el sector primario, también se dan créditos al sector primario a la pesca, a la agricultura, a la ganadería o a la elaboración, a los productos elaborados, o a la misma industria, ¿no? Hay bancos que, bueno, hay algunos bancos, como por ejemplo el banco de Bank Inter, que fue uno de los bancos que no apostó por el sector inmobiliario, ¿no? Pero la gran mayoría de los bancos, y sobre todo de las cajas de ahorro, pues sí apostaron de manera, pero que muy, pero que muy clara, ¿no? Hay que decir que no solamente para los pequeños ciudadanos que se compraban su casa, sino los problemas grandes vienen cuando, bueno, pues promotoras venían con nuevos proyectos o macroproyectos urbanísticos donde costaban muchísimo dinero, donde estábamos hablando de parcelas inmensas, de superficie a construir, y que es lo que ha ocurrido, que ahora en realidad, sobre todo por la península, sobre todo por la zona de la costa, de Levante, bueno, pues muchísimas urbanizaciones cerradas, ¿no? O que no se han terminado, ¿no? Porque ha habido una crisis que todos ya sabemos cuál es, que no se venden las casas, las casas están bajando sus precios de manera, de manera sindótica en algunos puntos, hasta llegando hasta un 40%, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a, qué es lo que ha pasado? Nosotros hablamos de Bankia, Bankia hay que decir que no es un banco normal, bueno, ahora sí es un banco normal como tal, como lo entendemos, Bankia viene de la fusión de distintas cajas, ¿no? La más importante, la Caja Madrid, y después está la propia Caja Insular de Ahorro de Canarias, hay otras cajas más, y bueno, al fusionarse estas cajas, sobre todo por el peso específico de Cajas de Madrid, se obtienen y transformarse en banco, ¿no? Hay que recordar que los bancos o las cajas, las cajas de ahorro controlaban el 54% del sector financiero en España, ¿no? Porque controlaban más que, incluso, que los propios bancos, ¿no? Bueno, esta caja, este banco, Bankia, que parte de esas fusiones, unas fusiones que hay que recordar, que no son de ahora, sino son fusiones que ocurrieron hace ya unos cuantos años, bueno, pues es uno de los bancos que probablemente, que si nosotros cuando analizamos, porque después hay que analizar un poco en datos, de manera más fría, cuando hablamos de, por ejemplo, los bancos, cuánto riesgo tienen en el sector inmobiliario, quiere decir que son aproximadamente, en el tema del ladrillo, o en el asunto del ladrillo, o en créditos al ladrillo, bueno, pues tienen comprometidos 304 mil millones de euros, ¿no? De los cuales, 174 mil o 180 mil millones, bueno, pues son créditos que no se están muy seguros si se van a cobrar o no se van a cobrar. Por lo tanto, son productos contaminados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? De estos 174 mil millones, pues Bankia, Bankia tiene aproximadamente una sexta parte, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bankia prestó dinero a unos inversores, estos inversores pusieron sobre la mesa para garantizar, como aval, unas propiedades, que, bueno, que hoy en la realidad, del dinero que prestó Bankia, o estas cajas de ahorro, que después se formó Bankia, el valor de estos terrenos es muy inferior, probablemente hoy hasta el 40% en algunos casos, de lo que prestaron, ¿no? Entonces, por lo tanto, esos créditos no están garantizados, ¿no? Bueno, con las reformas financieras, ya desde el año 2008, bueno, pues se le obligó a la banca de sus propios beneficios, a la banca de sus propios beneficios, a que fueran acumulando, acopiando recursos, de hecho, se guardaron aproximadamente unos casi 64 mil millones de euros para, en caso de que este dinero no se pudiera cobrar, bueno, pues coger de los beneficios y cubrir los gastos estos en el banco. Con la primera reforma financiera del Partido Popular, ahora en esta legislatura, se les volvió a exigir a la banca más esfuerzos de sus propios recursos, quiere decir que sus beneficios, en vez de repartirlos o reinvertirlos, pues tiene que guardarlos por si acaso pasa algo con esto de la burbuja inmobiliaria o que no se pagan estos créditos. Y ahora con la segunda reforma, otra vez. Por lo tanto, de estos 174 mil millones de euros, hay garantizados de que aproximadamente unos 110 o 109 mil millones de euros que van a ser aplicados con los propios fondos del banco. ¿Qué es lo que ha pasado con Bankia? Bueno, con Bankia, un banco que arrastra una situación bastante complicada, un banco que manejaba una sexta parte del volumen inmenso este de préstamos al ladrillo, bueno, pues no ha sido capaz de salir adelante, entre otras cosas, porque no se puede financiar ni siquiera en el exterior, porque claro, al mirar sus cuentas y los que prestan el dinero, los otros bancos, las entidades, dicen, mire, es que nosotros no le podemos prestar porque usted tiene demasiado riesgo. Entonces, claro, Bankia es un banco, es la cuarta entidad más importante de España, dentro de Europa es un banco con un peso importante, hay que diferenciar entre los accionistas de Bankia y las personas que tienen depositado su dinero, ¿no? Los depósitos bancarios están garantizados por el Estado. Bueno, pues el banco matriz de Bankia, BFH, creo que es... BFH, bueno, pues fue privatizado por el Estado porque no cumplía. Al privatizarlo, este banco controlaba el 95% de Bankia, ¿no? Y por lo tanto, el 95%, no, perdón, el 45%. Entonces, hay que decir que Bankia hoy es una entidad estatal, ¿no? Y por lo tanto, como es una entidad estatal, y lo que nosotros necesitamos es que ya de una vez por todas, porque uno de los problemas importantes cuando nosotros hablamos de la crisis económica, de la crisis financiera, es que empiece a fluir el crédito, es que tenemos que dar garantía y solvencia, ¿no? Yo creo que el Estado ha hecho bien, primero, en privatizar, en nacionalizar el banco y después, bueno, en poner lo que haga falta para sacarlo adelante, porque si no sería un riesgo verdaderamente asombroso, no solo para los accionistas, que los accionistas probablemente en el futuro recuperarán sus acciones o el valor, que es lo lógico, porque hay que recordar que cuando Bankia salió en bolsa, se vendieron las acciones de Bankia, bueno, de todo su valor, de todo lo que costaba, se dividió por la mitad y se puso su precio a la mitad, ¿no? Así que, por lo tanto, son unas acciones que en realidad, después de esas caídas impresionantes que tuvieron en el IBEX 35, bueno, se recuperó al día siguiente, de manera que ni siquiera los analistas económicos entendían, ¿no? La realidad es que España haya nacionalizado el banco, haya intervenido este banco y que haya puesto sobre la mesa una cantidad suficiente para garantizar la viabilidad de este banco, bueno, pues es importante y yo creo que debemos estar satisfechos, ¿no? Lo malo sería dejarlo de la mano de Dios o que no tuviéramos capacidad para eso, ¿no? Entonces, sí sería un auténtico y verdadero desastre, ¿no? Porque hay que recordar que en Bankia hay muchísimas personas que tienen el dinero, millones de personas, millones de clientes y muchos negocios y muchas cosas se hacen a través de ese banco, ¿no? Sería algo que anularíamos, ¿no? Por lo tanto, no lo podemos permitir. ¿Y qué opinas, Carlos, de la privatización de Renfe, Aena, puertos, paradores o lotería? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de las privatizaciones, bueno, hay que empezar a hablar con cuidado, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay mucho, y bueno, así se ha demostrado en muchísimas ocasiones, que hay algunos servicios públicos que funcionan muchísimo mejor desde el punto de vista de estar privatizados, ¿no? Y cuando nosotros privatizamos, a lo mejor, una entidad como puede ser, por ejemplo, Aena o privatizamos alguna que otra como Renfe, pues lo que se tiene que buscar no solamente es que hayan unos ingresos importantes para el Estado, sino que también estas empresas, bueno, pues van a generar unas plusvalías a la hora de pagar impuestos. Van a pagar con impuestos y con sus beneficios, se supone que van a financiar también. Hay que recordar que hay muchísimas empresas nacionales, bueno, pues que están gestionadas por el Estado, que no dan absolutamente nada de beneficio al Estado, ¿no? Al contrario, dan gastos, ¿no? Lo que se persigue con las privatizaciones tiene que ser, por un lado, un mejor servicio y que, bueno, que entre también recursos al Estado, ¿no? A través, vía de impuestos, ¿no? ¿Crees que Rubalcaba está haciendo una posición útil y eficaz? Porque el otro día se reunieron ellos dos, perdón, Rubalcaba y Rajoy, pero mutus. O sea, hicieron, yo qué sé, como un voto ahí de silencio ante los medios de comunicación porque no se sabe lo que hablaron. Y Rubalcaba explicó, o el secretario de Organización del Partido Socialista no explicó de qué habló el primer, o sea, el partido principal de la oposición y Rajoy tampoco dijo nada, pues, ¿qué te parece el tema este? ¿De qué hablarían? ¿De banquía seguro? Seguro, ¿no? Bueno, curioso, ¿no? Porque curioso, pues tienes razón. Además, era una entrevista, una reunión más que difundida, ¿no? Todo el mundo sabía que se iban a reunir, todo el mundo sabía que iban a... Se esperaba mucho de ellos. Yo creo que hay, en España, bueno, pues hay problemas importantes y que tiene que haber un diálogo y una interlocución importante entre el partido mayoritario en la oposición y el partido en el gobierno, donde hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Yo soy de los que piensan que hay políticas estratégicas, como puede ser, por ejemplo, la política exterior, donde debe de haber una coordinación y donde deben de trabajar en la misma línea, ¿no? Donde no debe de haber discusión. O, por ejemplo, las políticas educativas, ¿no? No podemos estar haciendo una ley de educación cada legislatura. O, por ejemplo, en políticas antiterroristas. Hay muchas cosas de las que tenemos... De las que tiene que haber consenso y, sobre todo, diálogo y interlocución entre ambas partes, ¿no? Aunque, bueno, la voz cantante, pues la verdad es el que está en el grupo, el que está gobernando o el que tenga mayoría. Pero sí creo que, bueno, ¿no? Sabemos poco, pero estoy seguro que habrán hablado mucho de economía, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista también está haciendo un trabajo importante a nivel europeo, ¿no? Donde estamos viendo cómo los socialistas europeos se están reuniendo, donde están marcando políticas que quieren empezar a reactivar, políticas que se empiecen a oír hablar ya no solo tanto de austeridad, sino también a empezar a hablar del crecimiento, ¿no? Crecimiento. Vemos cómo claramente este Holand en Francia, ¿no? Ha abierto una brecha importante entre ese matrimonio casi indisoluble, ¿no? Que eran Merkel y Sarkozy, donde ha puesto algunas cosas sobre la mesa, entre el crecimiento y entre otras ellas algo como los eurobonos. O incluso retrasar los apremios, esto, la velocidad para cumplir con el crédito, con el déficit del 4% o del 3%, ¿no? Algo que por lo pronto el gobierno español no ha dicho nada al respecto, pero también, bueno, el gobierno español no debe decir o estar en contra de los propios compromisos a los que se ha comprometido, ¿no? El gobierno español no se ha comprometido con 4 y que en el próximo año se va a cumplir el déficit, es importante que entremos a cumplir el déficit, pero lo que sí es más importante es que cuando decimos una cosa, cumplir, porque debemos de empezar a generar sobre todo mucha confianza, ¿no? Porque si no generamos confianza los mercados no nos van a dar respiro, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo algo total y absolutamente injusto, ¿no? Es injusto que Alemania haya sacado 6.000 o 7.000 millones de euros a subasta pública de su deuda y lo haya sacado al 0%, ¿no? Y España tenga que pagar un 6%, eso es algo total y absolutamente injusto, ¿no? Es algo que hay que decirle a los alemanes. Nosotros estamos costeando esa garantía tan grande que está teniendo Alemania, también es porque Alemania está en un entorno, ¿no? No es lo mismo estar en donde está Alemania y tener los clientes o los vecinos que tiene que, bueno, que tener que estar en otros entornos mucho más complicados. Yo creo que es fundamental, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? Por otro lado, yo espero que siga habiendo una buena colaboración. Falta todavía mucho tiempo para las próximas elecciones municipales o las elecciones europeas o las elecciones nacionales y creo que es el momento de trabajar. Y yo creo que debemos de dejarnos y sobre todo los ciudadanos deben empezar a analizar los políticos, los partidos políticos que hacen demasiada demagogia, ¿no? Bueno, porque es fácil decir, mire, usted no recorte, pero es que ¿de dónde sacamos el dinero? Vendemos más deuda y nos enterramos más si no tenemos capacidad, ¿no? Por ejemplo, Holán, perdón a Carlos, nada más llegar se rebaja el sueldo un 30%. Yo no he oído que aquí ni los políticos de Canarias ni los políticos a nivel nacional se rebajen el sueldo un 10, un 20, un 30% sí a los funcionarios públicos. Bueno, un alcalde, un alcalde, un alcalde, creo que... Bueno, un alcalde, no, en La Palma. En La Palma, sí, se puso 640 euros, ¿no? O sea, hay que felicitarlo a ese señor, aunque él diga que vive soltero, que tiene su finquita, que tal, que cual, pero hay que decir eso, hay que decirlo, porque, ¿qué crees que al ciudadano le reprocha al político, al político de ahora? ¿Qué le reprocha? Por un lado, la corrupción, mira lo que pasa en Lanzarote, la corrupción y sobre todo que entre el partido de la oposición y el partido taberná, en este caso el Partido Popular, no se pongan de acuerdo para temas puntuales, ¿me entiendes? Bueno, yo creo que son cosas distintas y yo creo que lo que sí hay es un desánimo o una conjura, ¿no? Yo no creo, sinceramente, no creo que los políticos tengan una maldad intrínseca, ¿no? Que voy a hablar de los ciudadanos y tienen una percepción mala en general de los políticos. Yo creo que no hay que ser así, ¿no? A veces las cosas no son lo que parecen, ¿no? Y los políticos desempeñan una función muy, pero muy importante, además, los políticos, los legislativos, los ciudadanos, total y absolutamente libre, y elegimos al que queremos, ¿no? Y ellos no están obligados ahí. Exacto. Pero, Carlos, ¿tú no crees que deberían, en este caso, por ejemplo, el tema de Bankia, los responsables, pues, no sé, hay una explicación ante el Congreso, el señor Ordoñez quiere ponerse ahí ante el Congreso también dar explicaciones, ¿por qué no se le deja? Yo sí quiero que sí, pues, debería, ¿no? Yo, si quiere dar explicaciones, pues, no, que las dé. Lo que sí quiero dejar claro es que, por ejemplo, lo que está ocurriendo y cómo está analizando, bueno, en general, está muy, pero que muy desprestigiada la clase política en España, ¿no? Yo, habrán algunos políticos que son auténticos y verdaderos sinvergüenza, ¿no? Y corruptos porque roban y porque se aprovechan de su condición de cargo público, pero yo no creo que el problema de España sea eso, ¿no? La gran mayoría de los políticos, bueno, pues, intentan hacer las cosas bien, en base a su ideología, le pueden salir bien, le pueden salir mal, yo nunca critico a nivel personal, sí que podemos criticar a nivel de gestión, usted ha gestionado mal, ¿no? Y hay muchos parados ahora porque usted ha gestionado mal, o porque usted no se dio cuenta de la crisis, o porque usted, yo creo que es lo que hay que criticar, ¿no? Te puedes equivocar cada uno, cada momento, y también hay alternancia, tenemos posibilidad, ¿no? Es fácil, es fácil también criticar todo, ¿no? Yo creo que también lo que hay que hacer es dar un poco de oportunidad, ¿no? Y nosotros lo vemos, por ejemplo, hay algunos partidos políticos que son auténticos y verdaderos oportunistas, que no tienen sentido de responsabilidad, ni siquiera de propósito colectivo, sino lo que van a dejar su interés propio de partido. Pero bueno, también los ciudadanos se dan cuenta de esas cosas. Es complicado ser político, yo tampoco, yo no soy de los que va diciendo, ni de los que piensen que los políticos estén bien pagados, ser político, ser alcalde, ser concejal, que son cargos públicos, a lo mejor de la administración más cercana a los ciudadanos, o ser consejero de un cabildo, ser presidente de un cabildo, o estar en el Parlamento de Canarias, bueno, es una responsabilidad importantísima que conlleva muchísimas horas, ¿no? No es un trabajo normal, no es un trabajo de ocho horas, yo conozco a mucha gente que, bueno, son políticos, viven de la política, y la verdad es que prácticamente no tienen vida. Yo no podemos decir que estén excesivamente o bien, que cobran demasiado, no lo creo, no es el caso. Hay muchísimos funcionarios, en muchos ayuntamientos, es que cobran más que el propio alcalde, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Quizás sí deberíamos de revisar eso, ¿no? A lo mejor sí deberíamos mirar eso un poco mejor. También soy de los que piensan que no es lógico que haya municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, y oye, ¿y el alcalde gane más que el presidente del Gobierno de Canarias? Porque tampoco, ¿no? Esas cosas no tienen sentido. Yo creo que esas cosas deben estar mejor reguladas, o más reguladas y más controladas. Por otro lado, la situación en la que estamos viviendo en España tampoco se la podemos achacar directamente, única y exclusivamente a los políticos, porque, oiga, cuando la situación en España iba bien, tampoco le echábamos la culpa de todos los políticos. Nosotros vivimos en un contexto internacional donde nos afectan muchísimas cosas, y cuando le van bien a nuestros compradores, como es, por ejemplo, Francia, o por ejemplo, otros países que nos exportan, que nos compran, que compran nuestro producto, o concretamente en Canarias, ¿no? El bajón que tuvimos con el turismo alemán o el turismo inglés, por las devaluaciones, por la crisis financiera, por la crisis económica que tuvimos, bueno, porque eso nos repercute. Nosotros no vivimos en un contexto aislado, al contrario, estamos en un mundo total y absolutamente globalizado, donde tenemos que apostar y tenemos que dinamizar y tenemos que ser más competitivos. Tenemos que apostar por ahí. Es el camino, ¿no? Nosotros vemos, y creo que desde la administración, es bueno que, por ejemplo, el ministro de Economía sea ministro de Economía y competitividad, ¿no? Nunca había visto una cosa así o no. Pues hoy lo tenemos. Es importante que, sobre todo, desde las administraciones, primemos a las empresas, bueno, que son capaces de ser más productivas, más eficientes, y más competitivas, porque al final eso se traduce en más empleo y más gente que está aportando a la caja común. Lo importante en España es ser más competitivo y lo estamos viendo en algunos sectores importantísimos. Hoy salían datos importantísimos, por ejemplo, como el sector de exportaciones en España, cómo se había mantenido, cómo había crecido su volumen a pesar de disminuir el PIB. ¿Y había aumentado por qué? Porque estamos siendo muy, pero que muy competitivos a nivel internacional. Estamos vendiendo un montón de productos, llámalo tú aceitunas o llámalo alimentación, del sector de la alimentación. Bueno, eso es porque somos competitivos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso concreto de Canarias, en el tema del turismo. Nosotros vemos que en Canarias las crisis han venido fuertes, pero bueno, nosotros hemos seguido manteniendo el nivel de turismo. El año pasado fue un año récord. Somos un punto turístico de referencia mundial y de garantía. ¿Debemos ser más competitivos? Probablemente sí. ¿Tenemos que mejorar? Sí. Pero estamos muy por encima de nuestros competidores y tenemos que seguir manteniendo esa distancia. Y eso lo tenemos que hacer a través del apoyo y de premiar a las empresas que apuestan por ser más competitivos. Eso es fundamental. Y lo mismo en la administración. Yo creo que la administración en general necesita un cambio. Y vamos a ver si con tanta reforma entre ellas funciona esta. Y lo que no puede haber es que no podemos seguir teniendo tanta duplicidad. No tiene sentido que a lo mejor Cabildo, que tiene políticas insulares, bueno, pues a los ayuntamientos cumplan cosas o lleven a cabo políticas que también desarrollan. Cabildo no tiene sentido. O el gobierno de Canarias. Y lo mismo pasa con el gobierno central. No tiene sentido. No tiene sentido que Canarias tenga embajadas o cosas por el estilo o algo así que pasa, por ejemplo, sobre todo en Cataluña, que tienen un presupuesto inmenso para la política exterior de esa comunidad autónoma. Bueno, pues todas estas cosas son las que tenemos que empezar a analizar los ciudadanos también. Porque en definitiva, cuando el ciudadano lo que tiene que analizar es que no sé si el político le cae bien o le cae mal, que también hay políticos muy pero muy antipáticos y otras personas más simpáticos. Y hay unos más trabajadores y menos trabajadores, ¿no? Sí, no, pero yo creo que el político, lo primero que tiene que tener, porque es fácil decirnos que gestionar, no sé qué, el político no está para estar en la oficina y trabajar en la oficina. El político tiene que tener su proyecto político, desarrollar adelante su proyecto político y tiene que estar rodeado de un equipo, ¿no? Y ese equipo es el que tiene que trabajar. El político lo que tiene que hacer, porque además es la cosa especial, la pasta especial de la que tiene que estar hecho un político, por lo menos a mi manera de entender las cosas, es de que tiene que tener una sensibilidad especial y saber escuchar a la gente, ¿no? Y eso trasladarlo a su administración, ¿no? Hay muchísimos problemas que tienen, por ejemplo, los empresarios canarios hoy, ¿no? Con la subida de impuestos, con un montón de trabas que hay dentro de... para sacar adelante una empresa, bueno, pues estas cosas, el político, a lo mejor el jefe de negociado o el jefe de sector, donde le corresponde a la administración, cualquier supuesto, bueno, pues no tiene que tener esa sensibilidad, pero el político que lleva adelante esa administración, sí, y tiene que darse cuenta de qué es lo que está fallando dentro de la administración. Y la administración está para cambiar y los políticos son los que deciden cuáles son las normas, porque las normas no están escritas en piedra ni están escritas en acero, las normas están para cambiarse, están para cumplirse, pero en algunos casos, cuando esas normas ya no funcionan o están enquilosadas o anticuadas, bueno, pues hay que cambiarlas, ¿no? Entonces, a través de los parlamentos, a través de los plenos y a través de estas cosas, se cambian para ser más eficientes y eso es lo que hay que decirle sobre todo al político, tener sensibilidad y capacidad de maniobra y sobre todo otra cosa que algunos políticos deberían de tener más y es tener visión de futuro, tenemos que saber por dónde van a ir las cosas en el futuro, tenemos que saber por dónde tenemos que apostar y algunas cosas o cuando las cosas se están haciendo o las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal. Por ejemplo, ¿no? Yo el otro día lo recordaba, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando empecé a estudiar en la Universidad aquí de Las Palmas, ¿no? Fue una universidad que la hicieron prácticamente desde la nada, salió una universidad, no había, no había, no había universidad, había algunas facultades que estaban bien cubiertas en su plaza, pero yo también recuerdo, además, porque lo viví, ¿no? Que en la Universidad de Las Palmas de la Canaria al principio, ahora, bueno, ahora ya no soy alumno, ¿no? Acabé la carrera, pero yo recuerdo que había algunos profesores que eran un científico de verdaderos troncos, ¿no? Digamos que ahora sí, llegaba cualquiera, lo ponían de profesor. Bueno, pues eso al final se traduce en una mala calidad. Bueno, pues esas cosas también hay que mirarlas con lupas, ¿no? Yo creo que las universidades, ahora que están con tanto, bueno, que están quejándose del tema de los recortes, esas cosas, también es importante recordar que algunos, que no solamente esto es culpa de los políticos, están las administraciones y otras instituciones que también deben de pensar lo mismo y deben de analizar y deben valorar. En España no hay ninguna universidad que esté dentro de las 100 primeras universidades del mundo entero, ¿no? Ninguna. Y en España tenemos muchas universidades, ¿no? Bueno, pues eso es algo que deberíamos de analizar. España probablemente es el octavo, no menos, décimo país, o pon tú que esté dentro de los 15 primeros, que nuestro Producto Interior Bruto es el más importante, ¿no? Y que no tengamos ninguna universidad dentro de estas 100, bueno, pues es algo que hay que analizar, hay que analizar por lo menos y tenerlo en cuenta, porque si queremos ser más competitivos, queremos generar más trabajo, queremos generar más... necesitamos tener universidades punteras, punteras también, ¿no? Oye, José, Carlos, perdón, te quería preguntar el tema de la iglesia. La iglesia, porque esta semana yo lo he dicho en otros programas que he tenido yo por la mañana con unos compañeros que se llaman Jaime y Menchu, pues, hombre, la iglesia no paga el IBI. En Italia ya paga el IBI, el impuesto de bienes inmuebles que paga cualquier hijo de vecino. El PSOE e Izquierda Unida a partidos que están hoy en la posición del gobierno de España dicen que por qué no paga la iglesia de IBI que hay que exigirle esfuerzos como a todo el mundo. Ya hay ayuntamientos que dicen que sí, que le van a cobrar el IBI a donde esté instalada esa iglesia o ese colegio, lo que sea. ¿Qué piensas tú del tema del IBI? Bueno, yo creo que hay que saber diferenciar las cosas, ¿no? Yo, sinceramente, mi opinión personal es que... oye, si la iglesia... Bueno, ya el pepe ha dicho que no, que no va a pagar y el jefe de ellos también dijo que no, que no. Si la iglesia tiene un bien, una casa, un edificio que no se está utilizando para templos o que no se utiliza... No sé, pues, tiene un edificio, no sé, de casas o de locales comerciales, que es el caso, el supuesto que se da en Italia, creo que en Italia pues a esos bienes inmuebles pues se les cobra el IBI, ¿no? Lo que no me parecería justo, por ejemplo, cobrar el IBI, por ejemplo, a las propias iglesias o a las catedrales o a los templos, ¿no? Creo que no, entre otras cosas porque... Y hay muchísimos aspectos, ¿no? Nosotros vemos, a lo mejor aquí en Canarias hay algunos sitios que son muy, pero que muy importantes, pero bueno, en la península se ve más, ¿no? Los atractivos turísticos de muchísimos pueblos, incluidos de Canarias, ¿no? Te vas a Terón, que te vas a Aruca, pues probablemente el atractivo turístico es un bien inmueble que pertenece a la iglesia, ¿no? Es un bien inmueble que yo no entendería, no tendría sentido que le cobráramos el IBI entre otras cosas porque la actividad turística o la actividad de visita, los visitantes van a ese sitio para ver ese inmueble, ¿no? Es como si a lo mejor, bueno, pues cobraran después los curas porque tú entraras a visitarlo, ¿no? También tampoco lo vería bien, ¿no? Yo creo que en ese sitio también hay que recordar que la iglesia, bueno, que ahora tiene mala imagen, parece que son también, tampoco creo que los curas sean intrínsecamente malos, habrá de todo también. Ahora están persiguiendo, no solamente... Hay curas, hay curas buenos, malos, muy malos, que yo conozco algunos que son muy malos, también. Sí, pues es verdad. Yo creo que, bueno, que la iglesia también es una institución que siempre ha estado, por lo menos lo que he visto yo y lo recuerdo y alguna vez, alguna que otra ocasión lo he dicho, ¿no? Recuerdo cuando, bueno, empezamos con esa enfermedad tan mala que es el VIH, el SIDA, ¿no? Bueno, pues los primeros que, los primeros que olvidaron cuando los médicos no sabían ni lo que era que no querían acercarse, los curas estaban ahí, ¿no? Las monjas, los... Y todas estas cosas, yo creo que ellos han realizado una labor importante ideológicamente, pueden, ahí dentro de la propia iglesia hay muchísimas ideologías, es cierto que ahora a lo mejor controla la iglesia una ideología más concebora, en otros momentos ha sido otro tipo de ideología, pero lo que sí es extraño es que el Partido Socialista, por ejemplo, ahora de repente, bueno, pues diga eso y hace nada, Hace seis meses no lo decía, ¿no? O siete meses, o un poco cuando estaban gobernando ellos, yo creo que también es subirse un poco al carro, las cosas no son como lo parecen, hay que explicarlas bien, yo creo que a través de Cáritas, yo creo que a través de otras instituciones, bueno, pues la iglesia está realizando una labor importantísima y desempeña una labor tipo ONG, que si nosotros la financiáramos desde el Estado con funcionarios, con una administración para realizar esa labor, probablemente costaría tres, cuatro, cinco o seis veces más de lo que cuesta con el trabajo que hacen los curas, ¿no? En ese sentido, yo creo que por lo tanto hay que saber diferenciar y yo creo que a lo mejor si tienen bienes inmuebles con locales comerciales que alquilan o centros comerciales que alquilan, ¿no? En Italia el supuesto es que creo que los que más locales comerciales tienen son es la propia iglesia, pues en ese sentido si tienes un local comercial al que tú le vas a sacar un beneficio, no es algo sin ánimo de lucro, al contrario, algo con ánimo de lucro, bueno, pues es lógico y natural de que tú pagues tu IVA igual que el resto, ¿no? Pues si no sería algo total y absolutamente injusto. Aquí, pues, exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros, yo no sé si una asociación de vecinos, bueno, pues tiene que pagar por su local o algo por el estilo, las asociaciones sin ánimo de lucro, bueno, deben de estar exentas de esas cosas y entre ellas el IVI, ¿no? Yo no creo que tampoco que pagando el IVI vayamos a solucionar todos los problemas de esta crisis, ¿no? y la de los recortes, ¿no? Otro tema importante, bueno, me refiero aquí al tema de Canarias, se habla en el sector de la restauración, el tema hotelero, de implantar una taxa a las pernotaciones de los turistas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Bueno, yo, en la batería de acciones que está tomando el gobierno de Canarias respecto a aumentar sus ingresos, hay dos negativas, una es como, por ejemplo, la tasa turística, yo creo que es negativa, es mala, nos resta competitividad, y otra es la de subir el IVA, ¿no? Yo creo que incluso, bueno, elegí, elegí, perdón, la asociación UNED del siglo XXI, la asociación que engloba muchísimas asociaciones empresariales, mañana, hoy precisamente, van a tener, van a tener una caravana de coches donde se quejan de este problema, ¿no? si queremos ser más competitivos, no podemos estar subiendo impuestos, si queremos ser más eficientes, no podemos estar cobrando tasas de penetración, porque esto al final, aunque sea un euro, dos euros por turista, lo que se ponga, al final se va a traducir, en que los turioperadores van a ver ese cúbolo más, y van a intentar desviar el turismo a otros lados que les salen más baratos, ¿no? Esto es importante decirlo, y también es importante decirlo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las políticas, que están de moda ahora, porque ahora todo el mundo, la crisis nos ha hecho aprender de economía, ¿no? Las políticas keynesianas, son las políticas de Keynes, el economista, dice, oye, cuando hay crisis, lo que hay que quitar son impuestos, lo que hay que hacer es bajar el precio del dinero, lo que hay que hacer es reactivar la economía y la inversión pública, ¿no? Pues esto camina en el otro sentido, ¿no? Nosotros tenemos que ser más competitivos, y yo creo que, si queremos que el producto interior, el producto canario, de verdad se dispare, y de verdad empiece a caminar, y de verdad sea capaz la economía canaria de absorber todo nuestro mercado laboral, no va a pasar por ahí, sino va a pasar por otros aspectos, como son empezar a analizar el modelo económico que tenemos, ¿no? Nosotros apostamos demasiado por el turismo, tenemos que empezar a apostar por otras cosas, Tenemos que empezar a reactivar sectores importantísimos, como son el sector primario en Canarias, ¿no? Es de vergüenza, ¿no? Es casi algo asombroso, que hace 10, 12, 14 años el producto interior bruto de Canarias, nuestro producto interior bruto total, bueno, pues entre el 12 y el 14% dependía del sector primario, hoy no representa ni el 3%, yo creo que es algo total y absolutamente catastrófico, y eso quiere decir que en Canarias hay menos agricultores, en Canarias hay menos canaderos, en Canarias hay menos pescadores, eso es algo muy, pero muy negativo, ¿no? Y yo creo que desde la administración canaria sí se puede trabajar, sí se pueden hacer políticas que vayan encaminadas a que este sector sea eficiente, que sea más competitivo, que sea capaz de competir con los competidores, ¿no? No es justo lo que pasa con los productos canarios, productos de calidad, productos eminentemente sanos, nuestros productos de toda la vida, que estamos siendo invadidos por otro tipo de mercancía. Yo sé que a través de las administraciones o a través de las instituciones es complicado, estamos dentro de la Unión Europea, tenemos que respetar nuestro tratado, pero yo sí creo que por ejemplo los empresarios y empresarias canarias deberían de empezar a tomarse esto más en serio, empezar a trabajar desde el punto de vista de que hay un sector, como es el sector primario, que tenemos que reflotar, yo creo que las cadenas de distribución, los restaurantes, los pequeños supermercados, incluso la gran de superficie, que hay algunas también en Canarias, bueno, pues que empiecen a darse cuenta y empiecen a tirar y empiecen a apostar por el sector primario canario, porque al final lo vamos a sacar adelante. Y los hoteles también, ¿no? Exacto, yo me refiero en general a los grandes distribuidores, y yo creo que esto es fundamental, y es algo que no se está haciendo y es algo que estamos perdiendo, cuando nosotros perdamos nuestra pesca, nadie nos va a venir a enseñar cómo se pescaba aquí antes, cuando una o dos generaciones dejen de pescar, esto va a pasar, lo mismo va a pasar con la agricultura, lo mismo va a pasar con la ganadería, esto es inconcebible y es una cosa de la que tenemos que apostar, de la que tenemos que caminar, si de repente nuestro Producto Interior Bruto creciese 7, 8, 9 o 10 puntos por el sector primario, es absurdo, es absurdo que nuestro sector primario no represente en Canarias ni siquiera el 3%, es una cosa que no tiene sentido de explicación, pero es una realidad, cualquier sociedad, cualquier sociedad moderna, cualquier sociedad competitiva en el mundo, Japón, Alemania, tienen un sector de industria importantísimo, pero es que después tienen un sector primario importantísimo en ganadería, en agricultura, y los mismos Estados Unidos son los mayores productores de grano del mundo, y todas estas cosas, y resulta que en Canarias nosotros no somos ni siquiera capaces de que nuestro Producto Interior Bruto sea el 3%, es algo vergonzoso de lo que hay que trabajar, y de lo que se puede trabajar, porque hay muchísimos mecanismos dentro de la propiedad europea, para defender los productos canarios, y esto no se está haciendo. También creo que tenemos que empezar a apostar también mucho más por la investigación y el desarrollo, tenemos que empezar a apostar también por los medios de comunicación, el tema digital, todo este tema de políticas activas económicas que también pueden generar riqueza, y también otra cosa que es totalmente y absolutamente absurda que pasa en Canarias, es la poca inversión que estamos teniendo, por ejemplo, en el sector energético, es asombroso, hay un montón de caminos y un montón de aspectos por los que podemos caminar y por los que podemos empezar a generar políticas que generen riqueza, y que al final la riqueza se reparta porque genera, sobre todo una cosa que es muy importante en Canarias, empleo, eso es fundamental. Bueno, también el tema de Emogán, en el sur de la Gran Canaria, un pueblo, un municipio eminentemente turístico, tiene muchísima agricultura y sobre todo pesca, también Carlos, ¿no? Sí, hay que recordar que el municipio de Emogán, gracias a Dios, es el segundo municipio de importancia en turismo en Gran Canaria, desde el propio ayuntamiento se tiene claro eso, se están haciendo políticas verdaderas y auténticas en el sentido de intentar mejorar las playas, solucionar el problema de los turistas, hay un diálogo para reactivar la economía con los propios empresarios, donde se hacen muchísimos eventos y donde también se intenta defender el municipio de Emogán, es un municipio que, bueno, pues sin Gran Canaria hablamos de que cada vez hay menos cofres de pescadores, son instituciones fundamentales para que los pescadores puedan desempeñar su labor, bueno, pues en Canaria si hay poquita, bueno, pues Emogán tiene dos, las dos que siempre ha tenido, o por ejemplo también tiene varias asociaciones de agricultores, yo creo que esto es fundamental y yo creo que desde Emogán se pueden hacer muchísimas cosas desde el sector, desde el sector de turismo que ya se hacen, si San Bartolomé de Tirasana es el corazón turístico o el motor, bueno, pues Emogán no se queda atrás, Emogán es un municipio turístico importantísimo que genera muchísimos puestos de trabajo, no solamente para el municipio de Emogán, por eso también desde las instituciones superiores o supramunicipales deben de tener una sensibilidad especial con esos municipios, por ejemplo, yo siempre lo digo porque me doy cuenta, el municipio de Emogán soporta unos gastos o tiene unos costos especiales por ser un municipio turístico que después a lo mejor no se reflejan en el aporte que se realiza desde otras administraciones, por ejemplo, en el tema de la limpieza, limpieza de todas las playas, no van las mismas personas a las playas a lo mejor, no sé, pues de Galdan o de Guía o de estos sitios que a las playas de Emogán y a lo mejor en esos municipios hay muchísimos más habitantes, pero la realidad es que allí van, allí tenemos una media de aproximadamente de 35.000 turistas fijos en ese municipio aparte de los ciudadanos, ¿no? Esto es importante o lo mismo con la policía local, tenemos unos cuerpos de policía que tienen que estar con más dotados, ¿por qué? Porque tenemos un número importante de visitantes o la limpieza o la recogida de basura, todas estas cosas, todas estas cosas hacen un sobrecosto a los ciudadanos que vivimos, por ejemplo, en municipios turísticos que desde las otras administraciones deberíamos de tener en cuenta y ya de una vez por todas debería salir, bueno, pues la ley de municipios turísticos, ¿no? Que creo que es fundamental, ¿no? Y algo por lo que debemos caminar. ¿Cómo está el tejido empresarial en Mogán? Porque Mogán también tiene sus asociaciones de pymes, ¿no? De pequeña y media dimensión. Sí, bueno, una de las más importantes de la asociación Sebastián Martín es el presidente, es AMEM, ¿no? Una asociación que está realizando una labor importante, un trabajo de fondo, solucionando muchísimos problemas a los propios empresarios, ¿no? Hay que recordar que el 85% de las empresas en el municipio de Mogán son pequeñas y medianas empresas que generan a su vez prácticamente el 90% de los puestos de trabajo. Bueno, pues a través de la asociación se trabaja y se colabora para sacar adelante todo este tipo de proyectos. Se realiza en muchísimas ocasiones la feria de Mogán Saldo, ¿no? Para reactivar la economía o para atraer a los turistas. Bueno, se realizan muchísimas cosas y es fundamental y también es fundamental que las administraciones, bueno, pues se tengan cuenta y se escuche sobre todo a este tipo de asociaciones, ¿no? Es fundamental. ¿Qué tipo de turistas tiene consolidado Mogán? Bueno, el municipio de Mogán a lo largo de la historia ha ido cambiando, rotando el turista, ¿no? Digamos que ahora mayoritariamente hay un turista, un turista excelente, ¿no? Que es el turista, pues, turista noruego, ¿no? También decir que de la mitad de los turistas que vienen a Gran Canaria, la mitad de los rusos, que son turistas de alto poder adquisitivo, ¿no? Hay que recordar que es importante que también tener turistas de este tipo, bueno, pues van también al municipio de Mogán, también somos un municipio consolidado desde el punto de vista con Inglaterra y también con Alemania, ¿no? Yo creo que somos importantes. Yo creo que a lo mejor, ya no a nivel solamente de Gran Canaria, creo que nuestro trabajo, nuestro desempeño, nuestra fuerza debería haber encaminado a intentar traer más turistas nacional, ¿no? Normalmente, no sé por qué, bueno, pues la mayoría de los turistas nacionales pues prefieren más el destino de Tenerife, ¿no? O van más a Tenerife. Quizás se han promocionado más. Más. Yo creo que es importante y si tú le preguntas o vas a la península, muchos de los que han venido una parte importante, bueno, pues han ido a Tenerife. Yo creo que es una parte fundamental, ¿no? Porque también creo que hay épocas del año en las que deberíamos de... Nosotros tenemos una época fuerte de turistas que es de octubre a mayo y yo creo que después hay otra época en la que deberíamos de poder atraer a más turistas y sobre todo turistas nacionales. También el momento coyuntural en el que estamos es difícil, ¿no? Porque, bueno, las cosas no están para muchas familias poder hacer vacaciones a lo mejor en Canarias, pero bueno, Canarias tampoco está tan lejos y esperar, bueno, y sobre todo hacer un trabajo más en ese sentido. Yo creo que sería fundamental, pero también es de entender que, bueno, estos momentos duros, complejos y difíciles, ¿no? De la crisis económica en donde tenemos una tasa de paro por encima del 21% o del 22% en España hay más de 4 millones y medio de personas en paro. Bueno, pues también es lógico que no vayan todos de vacaciones, ¿no? Carlos, te quería preguntar cómo estás en el... conoces el sector de la restauración en Mogán, ¿se le ofrece al turista, pues no sé, el papayo, el mango, el pescado de Mogán o se le ofrece una cocina así como internacional? Bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? También es el gusto del turista, ¿no? Hay restaurantes que se especializan más en lo canario, ¿no? Donde sí se explota más la idea del producto canario, que yo creo que debería de ser más, ¿no? Y debería de haber más interlocución entre los mismos productores del sector primario y los propios empresarios o distribuidores o los que ponen la venta al público al final y en ese sentido yo creo que deberíamos de trabajar un poco más y sería interesante, pero yo creo que debe de haber una interlocución ya no a través de administraciones sino entre los propios colectivos, ¿no? Los propios pescadores o los propios agricultores que tienen sus asociaciones, que tienen sus mecanismos de interlocución, que tienen su propio presidente. Bueno, pues yo creo que muchos de los problemas son los mismos problemas que tienen, por ejemplo, los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Y yo creo que deben de empezar a trabajar y a colaborar conjuntamente porque estoy seguro que a partir de ese momento, a partir de ese punto se pueden llegar a muchos acuerdos e incluso a firmar convenios entre ellos, ¿no? Yo creo que sería interesante y a lo mejor explorar esa posibilidad. Yo creo que es una salida importante no solo para el sector primario porque de esta manera garantizaríamos que el sector primario se reactiva, ¿no? Sino también, bueno, pues que para nosotros ofrecer nuestros propios productos, nosotros vemos cómo defienden los catalanes sus productos, ¿no? sus fuesos, sus setas, muchas de sus cosas del sector primario o por ejemplo el caso también de Andalucía, ¿no? Andalucía como vende, ¿no? El gaspacho. El gaspacho, ¿no? Sobre todo el aceite de oliva. El aceite de oliva. El aceite de oliva, bueno, pues las universidades, las instituciones andaluzas durante muchísimos años han realizado unas campañas muy, pero que muy agresivas realizando muchísimos estudios de todas las cualidades maravillosas que tiene la aceituna, la oliva, la oliva, ¿no? De hecho, son uno de los mayores, son los mayores productores en Europa, en Andalucía, ¿no? Y probablemente del mundo, ¿no? La propia aceituna de Andalucía se la llevan a Italia para hacer aceite con ella, ¿no? Que los italianos son unos cibaritas, unos exquisitos del aceite de oliva también. Bueno, pues todas estas cosas yo creo que hay que trasladarlas también aquí a Canarias y copiarnos de lo que hacen bien otros, ¿no? Yo creo que es fundamental explotar, reactivar nuestro sector primario, trabajarlo, yo creo que es fundamental si tú vienes a Canarias, bueno, pues si te compras papas a Andalucía, en su momento hablando de papas de cosas canarias que sean de aquí, que no las traigan a lo mejor de Israel, ¿no? Que bueno, o que las traigan a lo mejor de Inglaterra, ¿no? Aquí probablemente hay más papas de Inglaterra que de la propia Canaria, ¿no? Cuando aquí la tenemos una papa excelente, ¿no? Lo mismo con el pescado, ¿no? Yo creo que hay suficiente pescado y a lo mejor no apostar tanto por a lo mejor por otros tipos de productos u otras muchísimas cosas, ¿no? Los tomates, los platanos, las papayas, los abogates y los quesos canarios, los quesos son, son a nivel mundial, son referentes, ¿no? Y los más obreros, y los más obreros. Son referentes, bueno, pues a estas cosas, ¿no? Yo creo que hay un camino y que no es un camino muy complicado, por ejemplo, y cuando nosotros hablamos del sector primario, no es un sector sobre el que haya que hacer unas inversiones excesivamente importantes, tú sí tienes, por ejemplo, un ejemplo así que ponemos para que nos demos cuenta un poco, cuando cayó la Unión Soviética o el círculo, o el telón de acero que alrededor de los países, bueno, a Rusia, sobre todo a Rusia, le costó mucho salir adelante porque Rusia era un país muy industrializado, pero ¿qué pasaba? Que era un país muy industrializado con una industria arcaica que renovar esa industria le costó muchísimo, Y ahora, de hecho, están empezando a salir adelante, ¿no? Sobre todo por su materia prima, pero otros países, otros países que estaban dentro del propio telón de acero, como fue la propia Polonia, Polonia fue un país que no estaba tan industrializado, se dedicaba más al sector primario, enseguida con poca inversión, con pocos recursos y con mucha voluntad y con muchas ganas, sobre todo de las administraciones, bueno, pues se renovaron y el sector primario se adaptó, no es lo mismo invertir en una fábrica de coches que a lo mejor en un invernadero para hacer plátanos o en un invernadero para hacer pimientos, no es lo mismo, ¿no? Yo creo que estas son cosas que no son tan complicadas que necesitan tantos recursos y que a lo mejor desde la administración y a lo mejor casi sin poner o apostar desde la administración, sino a lo mejor desde la administración con dejarle un poco más de espacio al sector primario, no tener esa presión administrativa tan encima, ese oficio, ¿no? Porque hay administraciones en Canarias y, por ejemplo, a los pescadores y a los propios agricultores, a los propios ganaderos que, oye, que parece que las administraciones están ahí como si fueran auténticas y verdaderas inquisiciones, ¿no? Oiga, no se muevan, no coja, oiga, como coja este pescado, le cerramos el barco, le quitamos el barco, ¿no? Casi te ves a unos momentos como si fueran delincuentes, ¿no? Yo creo que no, yo creo que tenemos que empezar a tener un poquito de sensibilidad o muchos agricultores que a lo mejor están limpiando su terreno y vienen con una multa porque usted no podía limpiar esto. Hay demasiadas cosas y demasiadas cosas complicadas. Yo creo que desde las administraciones y desde los políticos que antes lo decíamos tienen que tener una sensibilidad especial, tienen que empezar a prestar eso. Yo sé que también a lo mejor hablar del sector primario yo sé que hay que hablar de otros sectores y que nuestro futuro pasa por otras cosas pero también pasa por ahí, ¿no? Y es algo de lo que estamos viendo que cada vez hay menos y que cada vez es más complicado, ¿no? Yo creo que es algo que desde la propia administración canaria, desde los propios ayuntamientos, Cabildo o gobierno de Canarias se puede trabajar para empujar, ¿no? Yo creo que va a tener que ser así porque es que incluso ahí parece que hay una nueva generación donde muchísima gente se quiere, joven, se quiere dedicar a la propia agricultura. Es algo sorprendente, cuando todo el mundo quiere estar con los ordenadores de informático o telecomunicaciones, bueno, pues eso es algo que es bueno que creo que debemos de aprovechar, ¿no? Y es que además hoy con los medios de producción agrícola ya no hace falta estar 70 horas a la semana en la finca, ¿no? Hay otros medios más modernos tecnológicos donde tú puedes adecuarte, ¿no? Yo creo que sería bueno a lo mejor empezar a explorar ese camino como también es bueno empezar a explorar el camino del sector industrial y también sobre todo pues algo que es fundamental, Nosotros estamos en un punto estratégico que no estamos utilizando, ¿no? Nosotros, nuestro punto donde estamos nosotros en Canarias, en el punto concreto en que estamos estamos entre dos continentes, entre tres continentes fundamentales, estamos en un sitio de paso, bueno, pues más parece una dificultad que sea una bendición. Yo creo que tenemos que virar la tortilla, tenemos que empezar a tener políticos que tengan visión y capacidad de futuro para empezar a realizar esas cosas. África es un continente con muchísimas oportunidades, es cierto que África es un continente con países muy, pero que muy complicados, con los que hacer negocios a veces muy, pero que muy difícil, pero yo creo que ya llevamos oyendo 30 años que el futuro es África, que el futuro hay que invertir, que hay que buscar, que hay que estrechar relaciones económicas, yo creo que es el momento de hacerlo y dejarlo de decirlo tanto. Carlos, para ir finalizando, no nos olvidemos que esta semana es el Día de Canarias, el 30 de mayo, Día de Canarias, un deseo para... Bueno, pues yo... Para nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues yo... La verdad es que de aquí a todos y a todas las canarias les deseo, bueno, que pasen un buen día, un buen día feliz, un día de Canarias, pero sobre todo me quería acordar, yo qué sé, estos momentos es difícil y complicado porque lo veo, muchísima gente, conozco muchísima gente que, bueno, que necesitan trabajo, yo creo que es fundamental que en Canarias de una vez por todas empecemos a conseguir a reactivar nuestra economía, que seamos capaces de absorber nuestra mano de obra, en muchísimos casos mano de obra muy cualificada y yo este día, bueno, pues se lo dedico a todos y a todas esas paradas que no encuentran trabajo, que es complicado, que es duro y que entiendo por lo que están pasando y les deseo lo mejor y que cuanto antes posible, bueno, pues se le solucione el problema este porque creo que es fundamental y creo que entre todos debemos de colaborar para que esto ocurra y cuando yo... Y a los políticos, Carlos, a los políticos y a las políticas que todos remen la misma dirección para que Canarias sea una, una sola... también lo creo y yo también lo deseo y espero que los políticos escuchen este mensaje que le lanzamos desde aquí, y es complicado, es difícil, pero yo creo que también hay responsabilidad de muchos políticos, antes lo decía, no creo que los políticos tengan una maldad intrínseca adentro, sino que yo estoy seguro que la gran mayoría están en política porque quieren solucionar las cosas desde su punto de vista, pero lo que sí hay problemas importantes como por ejemplo lo del paro, que el próximo año cuando volvamos a celebrar el Día de Canarias, pues que haya en Canarias unos cuantos miles de parados menos, ¿no? Y también esta semana creo que ahora ya tienen las fiestas en Mogán, San Antonio, Abad, creo que tienen ya ahora las fiestas la próxima, este fin de semana y que todo sea un éxito para la organización. Seguro que lo va a hacer porque además llevan muchos años organizando las asociaciones vecinales y lo realizan de manera excelente, ¿no? y felicitar por la buena labor que desempeñan por el municipio que también es una imagen para el resto de Gran Canaria, ¿no? Muy bien, gracias Carlos por estar aquí, San Antonio, gracias a ti, pero que si el Día de Canarias pues van al municipio de Mogán, primero, cuidado con la carretera y segundo, probar el pescadito frito, sobre todo una ensalada muy buena de mangos, aguacate, una ensalada de fruta a vinagrada con un poquito de vinagre y sobre todo aceite de oliva. Gracias, muy buenas noches, de Gran Canaria y feliz Día de Canarias para todos y todas.